Confidentes, hoy os traigo otro capítulo más y en este caso os traigo otro pez de los más increíbles que existen en el mundo de la acuarística, el Parambasis pulkinela, emparentado muy cercanamente con el Parambasis ranga, el Chanda ranga, el conocido como pez cristal, pero en este caso tiene morfológicamente una característica que es esa jiva en la parte de arriba que le da esa connotación tan increíble y tan rara en la utilización dentro de los acuarios. Digamos que este animal se sabe bastante poco de él en su medio natural, principalmente porque es una especie que fue descubierta por Maurice Kotelat, un ictiólogo increíble que está actualmente vivo y es una de las personas que tiene las mejores tesis sobre peces del sudeste asiático en Myanmar, en lo que era antiguamente la Birmania y lo que actualmente también es la Tailandia. Es un increíble ictiólogo que descubrió estas especies y que están todavía estudiándolas, el comportamiento reproductivo, etc. Conocido como pez cristal napoleón o pez led napoleón o pez cristal jiboso es de la familia de los ambásidos. Además, los hábitats de estos peces lo localizamos principalmente en lo que sería el río, en la cuenca del río Atarán y en el río Salvin, que prácticamente forman parte de la geografía del sureste de Myanmar y de lo que sería el oeste de Tailandia. Los hábitats de estos increíbles peces habitan en ríos, habitan en lagos, pero convergen en la característica de que estos ríos tienen aguas bastante rápidas. Normalmente habitan en las zonas menos profundas, en las zonas poco profundas de lo que serían las cuencas de estos ríos, pero sí que es cierto que las aguas están muy cristalinas y están con bastante movimiento y por tanto con muchísima cantidad de concentración de oxígeno, un potencial redox alto. La temperatura entre 23 a 27 no es muy quisquilloso con el tema de la temperatura, pero sí que es cierto que hay que tener algunos valores que ahora os explicaré en el mantenimiento en acuarios bastante afinados. El tamaño máximo en la naturaleza podemos encontrarlos hasta los 10 centímetros. En los acuarios normalmente no suelen pasar de los 8 centímetros. Sí que es cierto que los machos crecen un poquito más, se van al 8, 8 y medio, las hembras se quedan un poco más reducidas. El acuario para mantenerlo. Pueden convivir con según qué tipo de especies en acuario comunitario, pero sí que es cierto que lo bueno es que convivan en cardumen. Por lo tanto, a partir de los 100-120 litros sería lo más recomendable. Además, la decoración del acuario debe tener bastantes huecos y raíces, sobre todo plantas, troncos, pero sí que es cierto que en la parte central yo dejaría una parte bastante despejada para que estos peces, que son muy activos a nivel de natación pelazca, puedan nadar por estas zonas. Además, si en algún momento se sienten huidizos o asustados o en algún momento de la aclimatación o en las primeras fases de la aclimatación, vemos que este animal no está cómodo si no tiene decoración, por lo tanto es bueno ponerle decoración para que cuando lo necesite pueda apartarse a esos lugares sombríos o a esos lugares recogidos y se sienta mucho más cómodo a nivel de comportamiento. ¿Qué son las cosas que yo tendría muy en cuenta en el mantenimiento de esta especie? Básicamente, la clave es la oxigenación a través de, yo siempre lo aconsejo, bombas de oxigenación auxiliares. Son unos peces que necesitan respirar bastante, son unos peces que ayudan a la cristalización, a que se vea más transparente el agua, ayuda bastante a lo que serían estos animales. Además, yo aconsejaría no solo poner bombas de oxigenación, sino aparte una muy buena filtración, una muy buena cantidad de multiplicar el caudal de lo que serían los filtros para también generar corrientes y en caso necesario incluso poner bombas de movimiento en los extremos que generen diferentes corrientes. No es un animal que sea extremadamente delicado, sí que es cierto que si miramos mi experiencia con peces cristal, sí que he tenido bastantes sensaciones en su mantenimiento de que eran bastante frágiles. Sin embargo, esta especie es bastante resistente, bastante maleable a la hora de los parámetros y es bastante adaptable. Por lo tanto, eso es una característica a tener en cuenta ya que facilita bastante si la encontramos en el mercado en su mantenimiento. También es bueno que entendáis que muchas de las especies de peces cristal suelen tener un tanto por ciento de agua salobre. En este caso es un pez estrictamente de agua dulce, por lo tanto, nada de adicciones de sal. Es bueno también tener bastante controlado lo que serían los nitratos con estos peces. A pesar de la oxigenación, que siempre ayuda, es bueno mantenerlos por debajo de los 20 miligramos por litro de nitrato. Por lo tanto, y obviamente nitritos y amonio y amonio lo más bajo posible. Lo más bajo posible, no, a cero, perdón. Los parámetros a nivel de pH entre 7.0, un valor neutro, hasta los 7.8 más o menos sería el rango de estos ríos. Además, el GH entre 9 a 15 sería lo normal para mantener a esta especie. La alimentación. Hay que decir que estos peces son peces relativamente oportunistas en el sentido también de ser carnívoros. Pero es bueno ver una vez que al principio pueden resultar bastante quisquillosos, luego se puede poco a poco ir aclimatando lo que sería el pellet y a la escama a medida que van cogiendo confianza. Son peces bastante depredadores con el tema de las gambitas, los camarones, cualquier tipo pequeño de animal están incluidos en la dieta natural de estos peces. Por lo tanto, incluso se pueden alimentar de pequeños alevines, pequeños peces pequeños. Por lo tanto, es bueno también controlar con qué pez va a coexistir este animal. Son peces que además en la naturaleza se alimentan de muchísimas larvas de insectos, podéis darle toda la variedad de congelado. Artemia salina, dafnia, pequeños camarones, larva de mosquito negra, roja, de cristal, todos estos alimentos los va a comer congelados sin ningún tipo de problema. Si tenéis alguna dificultad a la hora de aclimatarlos, lo mejor es tirar por el alimento vivo. Artemia no falla nunca y a partir de ahí poco a poco irlo aclimatando. No es un pez que yo, por mi experiencia, he tenido mucho más problema a la hora de aclimatar y alimentar a signátidos que no, por ejemplo, a esta familia. Se aconseja también darle bastantes tomas a lo largo del día, bastante alimentación partida a lo largo de las fases diarias y también de temperamento podemos decir que es un pez relativamente pacífico. Es muy activo, eso sí, dentro del tanque y muestra bastante un carácter social, un carácter gregario. Por lo tanto, es bueno poner bastantes grupos con bastantes individuos, ya que si no, si ponéis dos peces, tres peces, pueden haber muchísimas peleas. Pueden haber bastantes trifulcas entre los machos, por lo tanto, siempre grupos bastante elevados de a partir de ocho ejemplares sería lo más aconsejable. Además, pueden convivir perfectamente con mojitas, pueden convivir con guramis, pueden convivir con peces arcoiris. Es decir, la única cosa que tenéis que tener en cuenta es que al ser relativamente predador o relativamente carnívoro, peces más pequeños o alevines, esto se los va a comer muy rápido. La zona natatoria es la zona media, la zona pelágica, la zona intermedia de la cual ellos suelen nadar también de una forma bastante encardumen, pero también de una forma bastante aleatoria. La vida de estos peces suelen rondar entre los tres a los ocho años y sí que es cierto que la experiencia para mantenerlo, a pesar de que es un pez relativamente difícil de encontrar en lo que sería el mercado, o las líneas de mercado, ya que las importaciones son muy a contagotas, es un pez que hay que tener en cuenta que fue descubierto en 2003, por lo tanto, en América ahora está empezando poco a poco a remontar, pero podemos decir que en Europa, en muy pocas listas de importadores de mayoristas, encontramos a esta especie que es increíblemente maravillosa y que yo creo que es otra de las joyas que poca gente o pocos acuaristas conocen y a mí me chifla sin duda. Además, la característica para saber cuál es el macho y cuál es la hembra, el dimorfismo sexual, se basaría básicamente en lo que sería la joroba, la jiva. En el caso de los machos es mucho más alzada, es bastante más grande, tiene un color más chillón. En el caso de las hembras se suelen quedar un pelín más cortas, aunque hay hembras que también presentan unas protuberancias bastante abultadas. Esta protuberancia se forma a partir de la extensión de lo que sería la columna vertebral, es decir, que no suele pasar como los flower horn, que tienen una jiva bastante de tejido, fibrosa, sino que este animal tiene un esqueleto en la parte de arriba. Además, es un animal que el precio suele ser bastante caro en tienda, suele rondar entre los 10 a los 30 euros más o menos, pero sin duda es uno de los peces más increíbles que hay y yo creo que debería estar evidentemente en el canal. Espero que os haya gustado este pez. Ya sabéis que siempre os traigo cositas diferentes. Daros las gracias por todo, por los comentarios, por los likes, por los dislikes, por todo en general. Os deseo lo mejor como siempre. Un saludo y hasta la próxima.